El gobierno de Morelos activó puntos de vacunación contra COVID-19 en unidades médicas y espacios públicos. Consulta las redes sociales de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Morelos. Si no tienes todos tus documentos o comprobantes, solicita tu dosis. Elige cuidarte. Vacunate contra COVID-19. Morelos, anfitrión del mundo.